Según la Asociación Nacional de Colegios Privados, Andecop propone un incremento del 5.8% en las pensiones escolares. El ministro de Economía se reunirá con el fin de ejecutar y definir ese porcentaje. En manipulación como el de subir arbitrariamente las pensiones para ganar un poco más. En el caso de las unidades educativas pequeñas, es donde obviamente se presentan situaciones extraordinarias por la dificultad de poder establecer un monto que les permita sostener. Tienen menos alumnos y obviamente sus costos también son altos. El aumento de pensiones es definido con la base de la inflación de cada año, así lo señalaron las autoridades de gobierno. El año anterior y el 2017 cerró con 2.71%. El ministro de Educación indicó en reiteradas oportunidades que el alza no debe sobrepasar sobre ese porcentaje. En el 2017 el incremento fue del 4% y en la gestión 2016 del 4.3%. Hemos estado haciendo los controles. La 01 ha ratificado el principio que no puede haber condicionamientos, ni direccionamientos, ni negociados entre librerías o vendedoras de ropa escolar en las diferentes unidades educativas. Es decir, condicionar a esta librería tienes que ir a comprar de esta librería o de este lugar de venta de ropa. Eso está absolutamente prohibido. Gracias. 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 Gracias.